Este ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad Católica fue parte del movimiento estudiantil entre los años 2011 y 2012 desde la vicepresidencia de la FEU que encabezó el compromiso y demanda de los universitarios por mejorar la calidad y acceso a la educación superior claro que una vez terminada su carrera comenzó a transitar por el mundo político primero en 2013 se incorporó a trabajar en la campaña política de Gabriel Boric para después asumir como jefe de gabinete del también diputado Giorgio Jackson actualmente es subdirector y encargado nacional de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente organización que busca fortalecer las democracias en Latinoamérica aprovechando la tecnología y la transparencia para democratizar nuestras instituciones y fortalecer a la ciudadanía y a la sociedad civil aficionado a los partidos de fútbol con amigos de los cuales por ahora está fuera de las canchas por una rebelde lesión hace que su tiempo libre lo dedica a la práctica del yoga Rodrigo Echecopar es nuestro invitado en Nuevas Voces Rodrigo gracias por estar con nosotros, bienvenido muchas gracias a ustedes por la invitación Rodrigo, hay dos maneras creo yo en simplificando lo que estamos viviendo en materia política y en este momento en nuestra sociedad dos maneras de las cosas, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno el vaso medio vacío diría que aquí estamos en una crisis profunda y que nos estamos yendo al despeñadero como dicen algunos yo tengo una mirada un poco más positiva pero me gustaría saber cuál es tu visión de lo que está ocurriendo hay un momento como rico, interesante, como que están pasando muchas cosas y Ciudadanos Inteligentes es protagonista además de eso de todas maneras están pasando muchas cosas y yo creo que nosotros como Ciudadanos Inteligentes nos ponemos en la vereda de quienes está el vaso medio lleno pero con mucha claridad y conocimiento de que falta esa mitad por seguir avanzando también en ese sentido yo creo que efectivamente uno ve que en Chile tenemos una crisis de la política y ¿por qué una crisis? porque efectivamente la ciudadanía es la que deja de confiar en muchas de nuestras instituciones en la clase política, muchos de nuestros parlamentarios actuales pero la pregunta es ¿qué genera esa crisis? y si uno ve la experiencia en el mundo no hay ninguna reforma política o reforma que democratice un país que no venga después de una crisis pero por otro lado también pasa la parte mala que es hay algunas crisis que no se convierten en reformas políticas entonces ¿a dónde está Chile? ya que estamos en una crisis ¿vamos a ser de quienes hacemos esa reforma o de quienes no la hacen? como esa manoseada frase de que las crisis son oportunidades también de todas maneras y uno lo ve hoy día, no hay que rememorarse muchos años para ver lo que está pasando en España, en Brasil, en donde también hay mucha desconfianza han habido escándalos de corrupción, de espacios de falta de democracia y que ha sido difícil convertir eso en una senda democratizadora en reformas que efectivamente desconcentren el poder de quienes están abusando de él en cambio en Chile vemos otra pata, la otra cara de la moneda o sea, después de lo que estuvo, los primeros escándalos de corrupción vemos que se convoca a una comisión, la comisión Engel que saca un informe con 240 propuestas anticorrupción y hoy día, a un año de ese informe, ha habido un avance sustancial en muchas medias ahí entonces, tenemos la mitad del vaso lleno, no sé si la mitad, pero vamos avanzando, sí pero tenemos claro que falta un camino por recorrer y desde Ciudadano Inteligente queremos empujar para que siga, sí pero está atrasado ese camino como hacia esos cambios esos cambios, ¿cómo van a dibujar un nuevo sistema político? ¿qué características va a tener este nuevo sistema político? nosotros creemos que hay tres campos de acción que son importantes para ir democratizando el país, desconcentrando el país desde nuestra perspectiva, la democracia de un país no se juega exclusivamente porque hay elecciones sino porque esas elecciones son competitivas porque una vez que pasan esas elecciones, la ciudadanía sigue siendo protagonista, etcétera, etcétera entonces, esos tres campos de acción que vemos son, primero, las reglas del juego es decir, cambiar las leyes que permitan construir una cancha más democrática cuando prohibimos el aporte de empresa a la política cuando prohibimos los aportes reservados cuando subimos los estándares de partidos políticos y de transparencia y democracia estamos cambiando esas reglas del juego y mejorándolas pero en segundo lugar, nos parece muy relevante y fundamental una sociedad civil empoderada, una ciudadanía protagonista de lo que está sucediendo en la política y ahí eso tiene que ver con muchos de los otros trabajos que hacemos de Ciudadano Inteligente informar, activar, aumentar la participación ciudadana abrir espacios de discusión de todas maneras, o sea, al final cuando tú tienes una ciudadanía que es protagonista de lo que está sucediendo en el espacio político vas a tener una garantía de que son intereses ciudadanos los que están en el juego ahí y no intereses particulares de alguna empresa o de algunas personas que tienen más poder de lo que debería entonces esa segunda pata que es la sociedad civil empoderada la ciudadanía protagonista es muy importante por nosotros En este caso, un sistema que se ha construido y que se armó durante tanto tiempo en ciertos pilares de los acuerdos, de dos bloques políticos bien grandes y bien marcados de cierta manera, por lo que no hemos ido enterando ahora, de relacionarse con otros poderes con el poder fáctico, con el financiamiento de las empresas ¿Puede resistir el sistema cambios cuando son esos los pilares precisamente los que se están modificando? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sin lugar a dudas Chile está viviendo un momento en donde la ciudadanía espera cambios y quién puede resistir lo mejor que la misma ciudadanía y construirse una institucionalidad distinta Yo creo que no hay ningún problema con los acuerdos pero en la medida en que sean una expresión de lo que democráticamente decidimos si esos acuerdos van en contra de una expresión mayoritaria del país yo creo que ahí es donde se empieza a generar esa crisis o sea, al final, volviendo a lo que estabas preguntando inicialmente si es que no hacemos ese cambio institucional si es que no cambiamos esos pilares ahí es donde nos vamos a encontrar con una crisis porque vas a tener una ciudadanía cada vez más ávida de ser protagonista de lo que está sucediendo en el espacio político y una institucionalidad que le está cerrando las puertas que le está poniendo barrera y en ese sentido nosotros creemos que el cambio de esos pilares abrir la democracia, incluir nuevos actores y meter a la ciudadanía dentro de esos procesos es fundamental para poder mantener la estabilidad y la construcción de un país seco y esos cambios son capaces de revertir la desconfianza que tenemos hoy día porque todas las encuestas muestran que hay una caída en la confianza hacia las instituciones, a la clase política, a la iglesia en fin, va más allá solamente de la política que es un tema un poco más profundo y que está como detrás de telón de fondo de lo que ya conversábamos ¿es posible reconstruirla a partir de esa reforma? la pregunta es, bueno, ¿de dónde viene esa desconfianza quizás? y yo creo que la desconfianza aunque se ha aumentado en estos últimos meses, año y medio con todos los escándalos de corrupción que hemos visto es algo que viene de más larga data yo creo que tiene que ver con cómo democracias representativas no solamente en Chile, sino en Latinoamérica probablemente por mucho tiempo dejaron fuera la ciudadanía y fueron estrechando la cancha en donde se podía hacer política o sea, sacando un poco la ciudadanía de esos espacios y yo creo que hoy día toca el proceso de revertir eso o sea, por un lado están los escándalos de corrupción que tenemos que evitar pero también tenemos que abrir esa cancha y eso va a ser algo de mediano a largo plazo yo creo que la noticia positiva es que a pesar de que siguen saliendo noticias de nuevos casos, de nueva información no son casos que suceden después de que se destapa la olla sino que son información de casos que vienen de antes nosotros esperamos que desde ese momento en donde empieza a cambiar la legislación en donde hay una conciencia ciudadana de cómo sucedía la democracia de ahora en adelante empecemos a ver un comportamiento distinto y que no esperemos que las encuestas cambien de la noche a la mañana sino que vamos construyendo de a poco una institucionalidad más inclusiva que nos permita tener más confianza en nuestras instituciones hacia el futuro son procesos de largo plazo que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo ¿la clase política ha estado a la altura a tu juicio, Rodrigo, de estos desafíos? bueno, ahí de nuevo el vaso medio lleno y medio vacío porque por un lado vemos que y aquí hay que hacer un reconocimiento posiblemente al ejecutivo en particular que desde nuestro punto de vista fue quien empujó con mayor fuerza las medidas de la comisión Engel y obviamente pasa el parlamento con presión ahí con el apoyo también de algunos parlamentarios y partiendo de la base que tienen que legislar sobre temas que les incumben directamente y que eso es la clave y que es súper importante que cualquier persona que ha visto todo este proceso entienda en la mayoría de los países es muy difícil que un legislador decida renunciar a poder desconcentrar el poder que tenían ellos o que los partidos políticos tomen una decisión de esas características entonces que haya pasado en Chile bueno, ese es el vaso medio lleno y por otro lado después uno ve las dificultades para inscribir las primarias legales que a veces uno lo podría leer como una falta de voluntad para llegar a un acuerdo que permita democratizar la decisión de candidato y ahí uno dice bueno, estamos tan convencidos de hacer estos cambios o no entonces, de nuevo vaso medio lleno porque han habido cambios sustanciales pero no hay que celebrar todavía sino que hace falta seguir recorriendo un camino largo y uno se queda con la sensación a veces de que en ciertas discusiones también les cuesta a la clase política soltar la rienda un poco y tratar de ceder espacios de participación en el tema, por ejemplo del surgimiento de los nuevos partidos y la ley de partidos políticos se puso trabas que son bien altas para el surgimiento de nuevos movimientos y eso no lo interpretaba es una de las lecturas que se puede hacer yo por lo menos lo interpretaba como un susto la competencia en el fondo bueno, estaba esa medida habían otras medidas que cómo se iban a tomar las decisiones dentro de los mismos partidos o sea, no solamente dentro de un partido y otro sino de cómo se tomaban las decisiones dentro del mismo partido que muchas veces no era de la forma más democrática posible y que eso obviamente aleja a la ciudadanía de los partidos políticos entonces tienes toda la razón en general el que tiene mantiene y el que tiene esas cuotas de poder hace lo posible para que no se desconsenten y se redistribuya y por eso es tan importante lo que ha pasado con la ciudadanía no, no, olvidemos el 2006 salieron propuestas muy similares a las que salieron en el informe de Engel de prohibir el aporte de empresas avanzar hacia un sistema de financiamiento distinto y eso no se pudieron aprobar es una idea bueno, cuál es la diferencia entre antes y ahora y yo creo que uno de los factores muy relevantes es el de los medios de comunicación el de la ciudadanía que está más atento a lo que está sucediendo y quiere ser protagonista de ese espacio político ahora tampoco uno puede culparlos quizás del miedo a los cambios después de tanto tiempo con un cierto status quo que no admitía muchas modificaciones y que otras personas se metieran a la toma de decisiones también yo creo que ahí hay una falta de convicción democrática o sea, yo creo que van a pasar tiempo y vamos a tener que hacer modificaciones de nuevo a nuestras instituciones y yo espero que todos estemos a la altura de ir reconociendo que los cambios son parte de nuestra historia pero en la medida en que estén inspirados por principios de democracia de inclusión son necesarios de hacer esa incertidumbre de la que hemos hablado de los cambios y este proceso que está bien agitado pero a la vez muy interesante muy entretenido hace poco fue analizado por Hernán Vigi como un momento crítico él dice que se va de Chile a la ley de la incerteza jurídica y un tema que muchos han abordado también desde esa perspectiva de la falta de certeza o de incertidumbre por estos cambios grandes que no tienen que ver solamente con los cambios en la diapolítica sino también en educación en cambio tributario en fin ¿cómo analizas tú ese discurso que se ha construido en cierto sector también? yo creo que una de las premisas de la democracia es que van a haber cambios o sea nosotros estamos tomando decisiones respecto hacia donde queremos que avance nuestro país y en ese sentido si es que hay una mayoría que decide que mira este principio quizás de mayor inclusión o este principio de mayor igualdad o de mayor libertad es el que nos inspira hoy día eso va a significar cambiar la forma en que nos relacionamos como comunidad la forma en que funcionan nuestras instituciones y no hay que tenerle miedo a esos cambios porque tenerle miedo a esos cambios es en cierta medida tenerle miedo a la democracia pero por otro lado y quizás tomando un poco cómo funciona hoy día la política en Chile a veces cuesta tener mucha claridad sobre hacia dónde va porque dentro de quizás la misma coalición de gobierno gobernante no solamente viven distintos instrumentos para llegar a fines sino distintos principios respecto a los temas que se plantean y en eso yo creo que es una pregunta sobre nuestro sistema político y qué amplitud tiene cómo los acuerdos se debiesen basar en base a acuerdos programáticos nosotros desde Ciudadanos Inteligentes siempre hemos impulsado el voto programático es decir que las personas no voten por el carisma o quien tiene más cartel en la calle sino por las ideas que está promoviendo en la medida en que haya más claridad esa idea que no sea un programa más ambiguo sino un programa más claro eso genera mayor certidumbre sobre bueno qué es lo que se va a hacer en ese gobierno efectivamente vamos a seguir conversando con Rodrigo de Chocopar al regreso de la pausa sobre el trabajo de Ciudadanos Inteligentes los proyectos lo que viene tecnología, democracia y más Rodrigo tú tenés una chapita ahí es la de Ciudadanos Inteligentes ¿no? efectivamente oye ha sido una de las organizaciones creo yo que ha logrado insertarse desde la sociedad civil en el debate político de la manera más interesante con artes Rodrigo tú tenés una chapita ahí es la de Ciudadanos Inteligentes ¿no? efectivamente oye ha sido una de las organizaciones creo yo que ha logrado insertarse desde la sociedad civil en el debate político de la manera más interesante con harta innovación con harta propuesta de una manera bien activa y ha logrado tener injerencia además en el debate y de manera bien interesante ¿cómo está hoy día Ciudadanos Inteligentes y hacia dónde se proyecta esta fundación? Ciudadanos Inteligentes es una fundación que nace hace 6-7 años con una mirada puesta en fortalecer las democracias no solamente de Chile sino de Latinoamérica viendo que la democracia no se agotaba solamente en el proceso electoral sino en la capacidad de los ciudadanos de estar informados de estar participando en los debates y en ese sentido en los últimos años hemos tratado de incentivar ese espacio ahora que tú dices que nosotros hemos sido partícipes del espacio de discusión política es algo que nos enorgullece y es algo que nosotros quisiéramos para distintas organizaciones de la sociedad civil y para distintos grupos ciudadanos porque nosotros creemos que la democracia se enriquece cuando hay una participación de esas características y hoy día en Ciudadanos Inteligentes nuestro foco está puesto en la transparencia en la participación ciudadana y también en la utilización de tecnología como un medio un instrumento para poder hacer escalable estos proyectos entonces tenemos distintos proyectos hace un par de semanas un tempito sacamos ahí el del dicho al hecho que lo que nos permite ver es el nivel de cumplimiento de los programas de la presidenta en este caso del discurso del 21 de mayo un ejercicio como de accountability exactamente porque lo que ahí buscamos hacer es que hablarnos sea gratis al final que nosotros seamos capaces de exigirle a nuestras autoridades políticas que en una democracia son solamente nuestros representantes una rendición de cuentas respecto a su gestión y a las promesas que van haciendo en la medida en que vamos acercando a la ciudadanía los discursos de nuestros candidatos y de nuestras autoridades vamos construyendo un espacio político en donde son protagonistas y en donde se habla con criterios de realidad y una mayor honestidad de parte de nuestra clase política también de cara a las elecciones me imagino que también van a tener un rol activo en una línea similar bien interesante lo que planteas porque estamos sacando históricamente nosotros en las elecciones en Chile hemos sacado el voto inteligente que es una plataforma que te permite ir viendo cuáles son las propuestas a los distintos candidatos y respecto a los intereses que tiene uno como ciudadano bueno cuál es el candidato que quizás se acerca más a lo que uno piensa pero ahora lo estamos dando vuelta porque esa era subir la información desde arriba hacia abajo y ahora lo que queremos es que se convierta también en un espacio de articulación para que distintas agrupaciones ciudadanos puedan levantar demandas y que sean nuestros candidatos los que tengan que responder a la... exactamente entonces construir un programa en base a propuestas que también van saliendo de parte de la ciudadanía y que sean los candidatos los que se tengan que definir en base a esas propuestas y nos parece que eso nos ayuda a alimentar la democracia a incluir a la ciudadanía en poder generar propuestas que al final van a llegar al poder a la institucionalidad y nosotros creemos que eso va alimentando y enriqueciendo la democracia Rodrigo ¿qué ven ustedes como reacción de la ciudadanía? ¿la gente está interesada en participar en estos procesos? ¿está interesada en captar esta información? ¿procesarla? ¿masticarla un poco? ¿meterse más al debate político? Cada vez más cada vez más o sea, si uno va analizando los últimos años de la fundación cada vez hemos tenido mayor participación en la herramienta mayor retroalimentación mayor apoyo también de parte de distintas organizaciones y también de ciudadanos ahora con lo que estamos pensando para las elecciones municipales ya nos ha tocado viajar a Arica nos han llamado de Curicó de distintos lugares de Chile para no quedarnos solamente en Santiago y poder ir buscando replicar estos procesos de empoderamiento de ciudadanos en todo el país Oye aquí hay un punto bien relevante que tiene que ver también con la manera en la que ustedes se plantean y se conectan con la gente para invitarlos a participar y usar en el fondo estas herramientas de las que ustedes están levantando ¿no es un poco de elite lo que están haciendo todavía? Ahí tú hablabas de la tecnología también el rol que tiene y eso puede ser clave para la respuesta pero todavía está como en un segmento bien pequeño quizás yo creo que hay dos planos en donde trabajamos uno que es el de tratar de incidir por ejemplo en los proyectos de ley que hay y eso muchas veces requiere de apoyo ciudadano pero también requiere de lobby que nosotros abiertamente vamos a pedir que las leyes que salgan sean lo más democratizadoras posible y ese quizás tiene un poco ese sesgo hacia allá y lo otro que nosotros buscamos es la articulación y la participación de la ciudadanía y eso no tiene ni distinción geográfica ni socioeconómica y lo que nosotros buscamos la mayor participación posible ahora sí tenemos un sesgo hacia la tecnología y tiene una explicación muy simple nosotros vemos que la tecnología en los últimos años se ha convertido en un instrumento en un medio democratizador es decir nosotros una fundación que tiene 16 personas podemos hacer herramientas que son completamente escalables y no se reducen a la cantidad de gente con la que podemos hablar sino que se amplía a la cantidad de personas que pueden meterse a nuestra plataforma que pueden revisar nuestras metodologías que pueden utilizar las instrucciones o herramientas que estamos poniendo sobre la mesa para ellos empoderarse y son millones de chilenos porque a través del teléfono en Chile y Latinoamérica como te decía antes entonces una fundación que tiene un grupo de gente acá en Chile está expandiendo su capacidad de incidir y de poder impactar en la sociedad utilizando la tecnología ahora tampoco queremos quedarnos pegados a la tecnología porque sabemos que el mundo no se da no se juega solamente ahí entonces todas las cosas que tratamos de hacer a través de herramientas tecnológicas primero las probamos en la vida real estamos llevando a asambleas nos juntamos con distintos grupos de ciudadanos para poder ir probando nuestras herramientas de forma que cuando los llevemos a ese espacio sea lo más efectiva posible ¿qué tipo de ciudadanía tendremos después o podríamos imaginar si es que este tipo de organizaciones como la de ustedes como Fundación Ciudadana Inteligente y otras que puedan ir surgiendo van tomando fuerza te lo pregunto porque eso es clave también para ver qué tipo de democracia vamos a tener más adelante y cómo se va a desarrollar el juego de la política de poder después si de todas maneras yo creo que y esperamos por lo menos nosotros que la ciudadanía vaya avanzando hacia un ejercicio de la ciudadanía más constante más permanente no cada cuatro años para las elecciones no para opinar solamente en los 21 de mayo sino para ser protagonista de lo que está pasando en el espacio político y eso hoy día quizás se concentra un poco en Twitter pero ni siquiera nos hemos imaginado cómo van a ser las relaciones entre el Estado y la ciudadanía hacia el futuro ha cambiado la forma de relacionarnos entre personas las redes sociales qué sé yo y hoy día tenemos que empezar a imaginarnos cómo el Estado se va a relacionar con el ciudadano del siglo XXI para que podamos profundizar esa democracia podemos profundizar esa participación ciudadana y podamos profundizar también la articulación ciudadana ¿ha escuchado algunos que se imaginan que en un futuro no muy lejano podamos emitir nuestra opinión a través del celular respecto a determinado proyecto de ley por ejemplo y que eso sea un insumo para la discusión parlamentaria y no están descabellados exactamente puede ser sobre proyecto de ley y también puede ser sobre temas más locales sobre cómo te articulas con tu vecino y tu barrio para poder relacionarte con tu municipalidad la tecnología está abriendo puertas que son bien interesantes pero sobre todo entendiéndolo como un mecanismo una herramienta que tiene que estar en pos de este proceso que nosotros vemos que se está dando en Chile y esperemos que se esté dando en el mundo también de mayor democratización participación ciudadana y empoderamiento de la ciudadanía misma hay un libro de Moisés Naim El fin del poder que está bien bien interesante plantea algo en esa línea precisamente y refleja cómo la ciudadanía va en el fondo tomando las riendas de su propio destino que es la base de la democracia finalmente la base de la democracia claro y ahí la tecnología tiene un rol fundamental como decías tú pero también hay cierto temor y lo constataba Naim en ese libro de los grupos dirigentes o la elite respecto a esa ciudadanía más empoderada por qué temerle o por qué no temerle digamos a ese fenómeno son los cambios es renunciar a ciertos espacios de poder o a las formas como han funcionado históricamente pero nosotros hacemos un llamado a esos dirigentes a quienes son nuestra clase política hoy día a que seamos protagonistas y sobre todo vanguardistas ni ir pensando en una democracia más participativa más profunda que no tengan miedo o sea la ciudadanía se va a empoderar igual y lo vamos viendo en el día a día y se van a ir consiguiendo esos nuevos derechos de mayor democracia con el tiempo ojalá que eso se pueda ir conduciendo de una forma para que sea lo más rápido y participativo posible y respecto al proceso constituyente que uno de los primeros ejercicios también al menos el gobierno lo está planteando así de intentar devolver la toma de decisiones ni más ni menos que respecto a la carta magna para la ciudadanía estos cabildos ¿cómo lo ven ustedes? ¿van a participar de eso? ¿están trabajando en torno a esta idea? el proceso constituyente es algo que genera algo de incertidumbre bueno ¿qué es lo que va a venir después? ¿cómo va a funcionar? entonces tuvimos una discusión interna bueno ¿cómo queremos participar de esto? y nos parece que la constitución es la carta fundamental que determina cómo nos vamos a manejar la comunidad social que somos acá en Chile y no podemos ser ajenos a ese debate y en ese sentido estamos empujando en dos direcciones primero queremos promover la mayor cantidad de participación posible porque creemos que es la ciudadanía apropiándose de los espacios de participación cómo logramos incidir como sociedad y en ese sentido hicimos un encuentro local también en la oficina en horario de pega nos dieron ahí unas horitas para poder hacer nuestro encuentro y fue un espacio de reflexión y de debate político muy interesante respecto a cuál era el norte que queríamos para China ¿y salieron buenas ideas? salieron muy buenas ideas fue un debate muy enriquecedor tenemos la fundación un solo abogado pero no era relevante porque al final lo que uno está discutiendo son sobre los principios que uno quiere que se construya el país y la sociedad y la otra gran línea que queremos empujar es que este sea un proceso que sea fiscalizado y participativo por todos los chilenos o sea que las actas que salgan no sean secretas y que las revise solamente un grupo de gente sino que estén datos abiertos que se pueda trabajar con esa base de datos que cualquiera pueda acceder y ver qué es lo que ha ido apareciendo en los procesos participativos porque si no tiene un proceso en donde participa mucha gente y al mismo tiempo ese proceso es abierto para que podamos fiscalizar todo lo único que vamos a hacer es garantizar un proceso que haya incluido más personas que si se hubiese hecho en cualquier otro lado o sin pasar por esta etapa así que en ese sentido estamos promoviendo estas dos cosas mayor participación y una fiscalización sobre los resultados de esa participación Rodrigo Chocoparo una de las nuevas voces aquí en CNN Chile gracias Rodrigo Chocoparo Chocoparo Chocoparo